Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio que hacemos con muchísimo cariño para ustedes, Distrito Emprendedor, un espacio creado para que ustedes, todos los emprendedores, pues puedan también exponer sus historias. Pero además de eso también queremos formar, queremos crecer, queremos que sus empresas todos los días sean mucho más grandes. Un honor de verdad que usted nos permita llegar hasta sus hogares a través de esta pantalla y que así pues podamos hacer más grande esta comunidad de Distrito Emprendedor. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Hotel Tioga, un hotel que es una historia, es un emblema para todos los puntarenenses, un hotel con más de 80 años de historia. Así que para que usted, si anda aquí por el puerto o se quiere venir al puerto a darse unas vacaciones así bien merecidas, aquí sobre el Paseo de los Turistas se venga directito al Hotel Tioga. Hoy vamos a traerles un espacio, un programa muy pero muy importante, es información valiosísima que usted tiene que tener a mano. Muchas veces hemos conversado sobre cuáles son los requisitos que debemos de tener los emprendedores para iniciar nuestro proceso de formalización. ¿Recuerdan el programa que tuvimos con doña Silvia Cordero del MEIC? Ok, se los voy a recordar. Son tres de estos, son dos de estos tres requisitos. Ok, es estar inscrito en la caja del Seguro Social como trabajador independiente, estar inscrito en Hacienda o la póliza, tener la póliza de riesgos del trabajo. Ok, hoy vamos a conversar con un amigo, tengo el privilegio de conocerlo ya por muchos años, vecino también y porteño, súper importante también y además de eso es un funcionario que tiene ya muchísimos años, tiene una carrera profesional dentro del INSS, el Instituto Nacional de Seguros. ¿Quién mejor que él? Para que podamos conversar sobre las pólizas de riesgos del trabajo. Juan Diego Ortiz está hoy con nosotros y nos va a acompañar en este espacio para que podamos aprender muchísimo sobre las pólizas de riesgos del trabajo. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, gracias por, sabemos que es un esfuerzo importante, de verdad, para que puedas estar acá y podamos transmitirle a toda nuestra comunidad de distrito emprendedor lo importante que son las pólizas de riesgos del trabajo. No, las gracias a ustedes de verdad por permitirnos poder apoyarlos en este espacio y poder llegar a la población a la que a diario hacemos un gran esfuerzo para poder estar junto a ellos y poder brindarles servicios que les faciliten su vida diaria y sobre todo sus negocios en el caso del espacio de ustedes, los emprendimientos. Y aquí estamos con muchísimo gusto para conversar de manera amena y cualquier duda que tengan con muchísimo gusto en la oficina o con cualquiera nuestros agentes de seguros que también están para servirles. Tenemos 52 compañeros distribuidos por todo el país y asignados aquí a nuestra oficina en Punta Arenas. Estamos para servirles en el INSS. Bueno, entonces hoy, como es costumbre en nuestros programas, vamos a empezar a derribar mitos, porque eso es lo que nos encanta, derribar mitos, que las personas empiecen de ver a ver la realidad que muchas veces desconocemos porque fulano me dijo o porque escuché de tal situación. Juan Diego, antes de que empecemos a hablar ya específicamente del tema, creo que tal vez sería importante que pongamos un poquito en contexto a las personas de qué es el Instituto Nacional de Seguros a grosso modo. Entonces, tal vez si nos podrías dar así como una reseña muy rápida. Claro, claro. Bueno, el INSS, el Instituto Nacional de Seguros es la aseguradora, la compañía aseguradora propiedad del Estado costarricense. Fuimos monopolio durante muchos años, en el 2008, como parte del proceso de apertura por el Tratado Libre de Comercio que se instauró en ese momento. Uno de los requisitos era abrir el monopolio de seguros, el que estaba a cargo del INSS. Entonces, a partir de esa fecha, pues ya no estábamos solos. El INSS dejó de ser una única empresa que ofrecía seguros y empezaron a entrar otras compañías de seguros. A pesar de eso, el INSS mantiene su figura de institución solidaria, con respaldo del Estado. Y hasta el día de hoy seguimos siendo líderes. Tenemos aproximadamente un 75% de participación en el mercado. Y ofrecemos más de 200 productos. Están inscritos en la superintendencia de seguros. Son desde seguros para bienes, hasta seguros para personas, entre ellos el de riesgo del trabajo. Es un seguro más que ofrecemos y que está regulado efectivamente por la superintendencia de seguros. Hay aproximadamente 17 compañías aseguradoras aparte del INSS. ¿Cómo han crecido? Es bastante grande el mercado. Es muy, muy, muy competitivo. Lejos de lo que se esperaba, el INSS más bien se fortaleció producto de la apertura de mercado. Y puntualmente con lo que respecta a riesgos del trabajo, riesgos del trabajo es un seguro que forma parte del sistema de seguridad solidaria que tiene nuestro país, en conjunto con el seguro social de la caja. El seguro de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de vehículos, el que se paga del marchamo, son seguros que forman parte del sistema de seguridad para los costarricenses. Entonces, ese está administrado por el INSS. Se regula por medio del código de trabajo y todo lo que es su operativa la establece el INSS por medio de un documento que se llama la norma técnica del seguro. Es un documento donde se establecen ciertas pautas ya más específicas. Prácticamente es el reglamento al título cuarto del código de trabajo. Y está disponible para comprar en diversas modalidades, entre ellas para emprendedores la modalidad de patrón o trabajador o trabajador independiente, que es la que va a brindarle protección durante el desarrollo de su actividad económica cuando se trata de una persona solita, que tiene por ejemplo un emprendimiento pequeñito y quiere tener protección para en caso de que le pase algo, tenemos ahí el seguro de riesgos del trabajo en esa modalidad. Es un detalle muy, pero muy importante ese que acabas de mencionar porque de hecho lo conversábamos detrás de cámaras, que muchas veces creemos que la póliza de riesgos del trabajo se obtiene solo cuando estás construyendo, tienes que hacer una construcción, ¿verdad? O cuando estás, sos asalariado, trabajas en una empresa y te cubre la póliza de riesgos del trabajo. Exactamente. Y muchas veces desconocemos que existe esta modalidad, sobre todo, no solo para los emprendedores, sino también para los profesionales independientes. Exacto. ¿Verdad? Que muchas veces, por ejemplo, cuantos contadores, diseñadores gráficos, hasta los mismos chefs ahora, ¿verdad? Que tienen que estarse moviendo dentro y fuera de sus oficinas, de sus lugares, digamos, de trabajo físico y no cuentan con este tipo de póliza para una cobertura, incluso para hasta un accidente dentro de sus lugares de trabajo, ¿verdad? O sea, solamente, tal vez creemos que es el seguro de la caja del seguro social, ¿verdad? El de asegurado independiente. Ajá. Y listo. Pero desconocemos que también tenemos una póliza de riesgos del trabajo del INSS que nos puede cubrir. Exactamente. Y bueno, precisamente es el pecado, se dice, ¿verdad? Popularmente, ¿verdad? Pero la idea es dar a conocer ese beneficio que puede tener la persona persona. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene? Bueno, que en caso de que le ocurra un accidente, no va a tener que ir a los centros médicos de la caja, que hoy en día es lamentable decirlo, ¿verdad? Pero tienen cierta saturación. Entonces, a veces optar por un servicio, por ejemplo, de ortopedia en la caja, implica esperar meses, meses, o sea, para que lo vea un ortopedista o no. En el INSS implica de un día para otro. Correcto. O sea, a usted le pasó un accidente, tuvo una fractura y tiene la póliza de riesgos del trabajo como trabajador independiente, emprendedor, pues simplemente hace el aviso de accidente y si requiere de un especialista lo va a tener disponible en el hospital de trauma prácticamente al día siguiente. Correcto. Prácticamente al día siguiente y si va al hospital de trauma directamente, pues es muy probable que la atención médica se la dé de una vez un especialista a eso, ¿verdad? Entonces, las ventajas realmente son muchas más que las desventajas. En realidad no hay desventajas, prácticamente solo ventajas tienen. Sabiendo aún así, considerando más bien que el hospital de trauma que tiene el INSS es de los mejores a nivel de Centroamérica. Correcto. O sea, tiene una certificación incluso en temas de centros hospitalarios donde está en la punta, en la punta de la lista. Entonces, la atención médica que va a recibir la persona ahí, pues es una atención de alta calidad y de manera inmediata, ¿verdad? Sin menospreciar los servicios que brinda la Caja Constitucional de Seguro Social. Pero lamentablemente están saturados y muchas veces se requiere una atención inmediata, ¿verdad? Entonces, tener la póliza de riesgos del trabajo, pues le va a brindar esa facilidad a la persona. Así es. Y te me adelantaste con parte de los beneficios, porque todavía tenemos todo un programa para hablar de la póliza de riesgos del trabajo, de los beneficios que tiene. Más adelante también vamos a ver cómo la adquirimos y vamos a conocer más detalles de la póliza. Pero para nosotros también es muy importante que conozcamos, a ver, un poco sobre la trayectoria, la trayectoria de Diego en el INSS, porque yo te decía ahora fuera de cámaras, que para nosotros es importante también que todas las personas que están en casa, a ver, sepa que la persona que está hablando acá con nosotros tiene toda la propiedad para poder explicarnos, ¿verdad? Y volvemos a lo que comentaba anteriormente, lo que queremos es derribar mitos. Aquí no fue, me dijeron, me contaron, no, de fuente primaria, 27 años, 25, casi la pegó, 25 años trabajando en el INSS. Diego, prácticamente saliste del cole y entraste. Sí, exactamente. Sí, fue una experiencia muy, muy, muy bonita la primera vez. Bueno, yo estaba en el colegio Martín y por ahí tenía una novia, entonces iba a hacer llamadas telefónicas a unos teléfonos públicos que estaban al frente. Sí, había unas cabinas al frente. Exactamente. Y yo llegaba ahí, me quedaba viendo ahí al frente, ¿qué será lo que venden ahí? ¿Qué será? O sea, ¿qué será? ¿Qué será? Se dio la oportunidad, se dio la oportunidad de ingresar, como en todo lugar de institución pública, así por nombramientos cortitos, por incapacidades o vacaciones. Y bueno, cuando me di cuenta pasaron 25 años. Hemos estado en casi que todos los puestos de la oficina de acá, de la sede. He tenido oportunidad de trabajar en oficinas de independencia, de oficinas centrales, perdón, en la sede de la Merced, que es una sede histórica a nivel del INSS, ahí fue donde empezó el INSS físicamente, cuando el INSS abrió, fue ahí, al diagonal del parque de la Merced. Ahí tuve la oportunidad de trabajar como seis meses haciendo un trabajo especial que mi jefa, Doña Edel Campos. Que aquí está, por aquí lo tenemos, por aquí lo está supervisando. Sí, está supervisando el trabajo. A ver, ella confía mucho en el trabajo, gracias a Dios, pues le hemos demostrado ahí que somos un poquito responsables con las asignaciones. En esa ocasión ella me indicó que había un trabajo especial que estaban requiriendo colaboradores, entonces me pidió a ver si yo quería ir, pues la experiencia fue muy buena en términos operativos. Y así han pasado todos los años, verdad, en todas las áreas de la sede. Las más enriquecedoras son las experiencias vividas en el área de indemnizaciones, que es donde la gente llega a pedir que se use la póliza, a ver si es cierto que sirve. Cuando activas la póliza. Exactamente. Cuando usted compra la póliza y espera que nunca le pase nada, pero cuando ya le pasa, es ahí el momento donde usted se da cuenta si era verdad lo que le dijeron. Y entonces las experiencias que se tienen ahí, de poder uno estar detrás del telón para producir ese sentimiento en la persona que compró un seguro y que confió en el INSS y espera que le cumplan la promesa, poder ser el autor de ese cumplimiento realmente es muy gratificante. Hemos hecho la diferencia entre quedarse en la calle de una persona, si no tuviera seguro, a en cuestión de una semana empezar de cero, otra vez. Porque se le comó la casa y no quedó nada, solo quedaron cenizas, no quedó absolutamente nada y esa persona llega esperando que el INSS le responda y bueno, han sido casos muy bonitos, verdad, porque todo se conjuga para poder dar un servicio expedito. Y recuerdo muy bien, es un caso de una persona acá, en el barrio El Carmen, y esa persona salió muy, 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 muy agradecida, verdad, porque tenía un seguro para la casa, para incendio. Se le quemó y a la semana estaba en el huello comprando todo y reconstruyendo la casa, o sea, es verdad, entonces, dentro de las experiencias, en estos 25 años, que hay que, pues, sí, enseñan bastante, está esa, estar en el área de indemnizaciones. Ahora, pues, estoy a cargo del área de la plataforma de atención a intermediarios. Son los compañeros que trabajan hombro a hombro con nosotros en la calle, vendiendo los seguros del INSS y, pues, también la experiencia ha sido bastante, bastante buena, verdad, porque tenemos que ponernos en los pies de cada uno de ellos, cada uno de ellos con sus diferentes formas de abordar la situación, verdad, entonces, bastante buena. Vamos a hablar más adelante, Diego, sobre esta área, porque en realidad es muy, pero muy importante que también la gente en casa conozca, porque es un servicio que posiblemente a muchos nos pone como excusa el no poder adquirir, verá, un plan de seguros. Así es. Rapidísimo, se fue el primer segmento, nos vamos a ir al primer corte y ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor. Hoy estamos hablando de las pólizas de riesgos del trabajo con Juan Diego Ortiz, del Instituto Nacional de Seguros. ¡Suscríbete al canal! Y para cualquier ocasión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor, en donde estamos conociendo a fondo, a detalle, las pólizas de riesgos del trabajo. Si usted es trabajador independiente, si usted tiene su emprendimiento y tal vez desconocía que podía tener acceso a una póliza con cobertura del INSS, como los beneficios que ya conocemos en muchos casos de las pólizas del INSS, pues les tenemos la grandiosa noticia de que sí, sí lo puede hacer. Y a partir de hoy, yo sé que muchos de ustedes van a empezar a llamar y van a buscar a los agentes de seguros, que más adelante vamos a hablar de ellos, para que usted no tenga que ir hasta la agencia como tal, para que ya no tenga pretextos de que no tengo tiempo, de que es que me cuesta mucho, no, súper fácil. Y se los digo por experiencia, súper fácil. Hoy estamos hablando con Juan Diego Ortiz, quien trabaja para el INSS, en el Instituto Nacional de Seguros, acá en la sucursal de Punta Arenas, 25 años de trabajar para el INSS. Juan Diego, ahora sí, hagamos la radiografía, empecemos a trabajar con el bisturí. ¿Qué es exactamente? Aunque ya en el segmento anterior hablamos, a grosso modo, de la póliza de riesgos del trabajo, pero ya desmenucemosla como tal. ¿Qué es la póliza de riesgos del trabajo? Muy bien, bueno, la póliza es un contrato, como todo seguro, todo seguro es un contrato entre dos partes, la compañía aseguradora y el asegurado, quien es quien paga el costo del seguro, a cambio de recibir una prestación en caso de que ocurra determinado incidente. En este caso de riesgos del trabajo, es en caso de que ocurra un accidente laboral o también una enfermedad laboral. No es solamente para accidentes, también muy muy importante ese detalle, ¿verdad? Porque a veces se encasilla la idea de que es solo accidentes y en realidad hay cobertura también para enfermedades. Entonces, la póliza de riesgos del trabajo es un contrato de seguro en el que el INSS, en este caso, que es la única aseguradora que está vendiendo riesgos del trabajo en este momento, a pesar de estar abierto el mercado de seguro para riesgos del trabajo. Ninguna de las otras aseguradoras tiene interés ahorita en vender. Entonces, en este caso el INSS, a cambio del pago de un costo de seguro, que vamos a ver ahorita el detalle de cómo se calcula, a cambio de ese pago, que cubre por un año completo, en caso de que le ocurra a la persona asegurada un accidente o una enfermedad, el INSS le va a prestar la atención médica, le va a brindar servicios de rehabilitación, medicamentos, medicamentos, aparatos ortopédicos, todas las atenciones de médico general, de médico especialista, le va a pagar incapacidad temporal, o sea, le va a pagar una cantidad de dinero por cada día que está incapacitado, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. Y también, en caso de que le quede una secuela a raíz del accidente, el INSS le va a indemnizar en los términos que dice el título cuarto del código de trabajo. Entonces, a cambio de una pequeña suma de dinero, se tiene esa facilidad de poder acceder a todo el sistema de seguridad que le ofrece el Instituto Nacional de Seguros, por comprar una póliza de riesgo del trabajo. ¿De dónde nace la necesidad de comprar la póliza? Bueno, lo más sencillo es con las empresas que tienen a cargo trabajadores, pero hablando del espacio en el que estamos ahorita compartiendo con ustedes, una persona emprendedora o un profesional, como lo mencionamos hace un rato, tiene la posibilidad de comprar la póliza para cubrirse a sí mismo en calidad de patrono y en calidad de trabajador. Porque prácticamente cuando somos emprendedores, somos todo, ¿verdad? Somos el gerente, la secretaria, el recepcionista, el mensajero, el bodeguero, el que limpia, el de mantenimiento, todo. Todo, todo. Todo, exactamente. Entonces, así como somos todo, pues así igualmente les puede pasar un accidente o les puede dar una enfermedad a raíz de la acción repetitiva del trabajo que están haciendo. Así es. Entonces, cuando surge esa necesidad, la persona puede acercarse a una de nuestras oficinas, a una de nuestras sedes o con cualquiera de nuestros agentes de seguro y manifestar la necesidad de comprar la póliza de riesgo del trabajo. Entonces, el trámite es sumamente sencillo. Realmente se hace menos de media hora, digámoslo así, siempre y cuando la oficina no esté muy llena, ¿verdad? Pero en realidad el trámite es muy sencillo, se llenan formularios, se calcula el costo de la póliza y si la persona está de acuerdo hace el pago y ya cuenta con la póliza a partir de ese momento. El único requisito que se pide en caso de la modalidad de trabajador independiente es que también esté inscrito en el Ministerio de Hacienda para lo que es pago de impuesto de renta por la actividad esa que está desarrollando. Entonces, por ejemplo, si es alguien que tiene una soda en su casa y quiere comprar la póliza para sí mismo, el requisito que le pide el INSS es que en Hacienda también esté inscrito para esa actividad económica. De hecho, el catálogo de actividades económicas que usamos es el mismo que usa Hacienda, el Ministerio de Salud, la Caja, la Municipalidad y nosotros en el INSS, ¿verdad? Entonces, por ese lado hay facilidad para tener la misma compatibilidad de actividades, ¿verdad? Porque tiene que ser la misma. ¿Está entrelazada la información o yo tengo que llevar algún documento que haga constar que efectivamente estoy inscrita en Hacienda? Hasta hace unos años pedíamos una certificación, pero gracias a Dios se ha caminado mucho en temas de gobierno digital. Entonces, ahora la información es pública y simple y sencillamente nosotros desde el INSS, con la cédula de la persona, lo consultamos en las plataformas del Ministerio de Hacienda y ahí podemos ver si está o no está inscrito. Entonces, simplemente lo confirmamos ahí, si está, perfecto. Si no, pues sí tiene que ir la persona a hacer la inscripción primero porque ese sí es un requisito fundamental para poder comprar la póliza. No, te hice la pregunta porque puede ser que las personas que están en casa ya estén pensando que tienen que ir a Hacienda, pero ni siquiera eso. O sea, prácticamente lo único que yo debería de llevar si es que voy a la agencia es mi cédula de identidad, prácticamente. Exactamente. Exactamente. Y ahí hay un detalle más todavía, ¿verdad? Para los que no quieren ir ni siquiera a la agencia. Ajá. Para los que no se quieren mover ni siquiera. O para los que no pueden. O los que no pueden. O los que no pueden. O a los que les gusta la parte tecnológica. También. La póliza se puede comprar en línea también. Ah, buenísimo. Tenemos una plataforma que se llama Asegúrate. Es una plataforma donde usted puede comprar este seguro y ahí lo hace totalmente en línea sin necesidad de moverse desde su casa o desde su celular o su equipo de cómputo. Ahí usted hace la compra del seguro y es exactamente lo mismo como si la estuviera haciendo en la oficina nuestra. Ok. El contrato le llega a su correo electrónico, usted paga con una tarjeta de débito o de crédito. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, realmente las facilidades que ha dispuesto la institución han sido múltiples, ¿verdad? Y más ahora con esta plataforma. O sea, esta plataforma tiene aproximadamente un año de estar funcionando. Ha sido todo un éxito. Muchas personas deciden comprar por ahí. Y, bueno, realmente las ventajas son muchas, son muchas, ¿verdad? O sea, no hay ni que moverse. El tema de papeleo, el tema de atención de personal y todo, pues realmente potencia mucho la administración del régimen como tal, porque al final de cuentas son menos gastos, ¿verdad? Correcto. Y todo eso se traduce en tarifas. Exacto. El INSS tiene la obligación de traducir en descuentos en la tarifa cada cierto tiempo cuando hay buenos resultados, ¿verdad? Entonces, todo eso son acciones que va tomando la institución y de alguna u otra manera, pues, se van a ver los resultados a mediano plazo. Juan Diego, y si las personas, porque sabemos que también hay algunos por ahí que son un poco quisquillosos con el tema tecnológico, ¿verdad? No pueden utilizar la plataforma. También tenemos el servicio que vos lideras, que es el tema de los agentes de seguro. Correcto. Que esa también es otra facilidad increíble, porque suena más con una llamada telefónica y ya prácticamente que le pueden hacer el trámite. Así es, así es. Nuestra institución cuenta con un cuerpo de agentes de seguro que prácticamente coloca el 90-95% de los negocios. son aliados que tenemos. La figura de intermediario como tal está establecida en la ley reguladora del mercado de seguros. Correcto. Ellos son intermediarios de seguros, no son funcionarios directos de la institución, lo que es un contrato entre las partes y están autorizados a vender todos los seguros que tiene el INSS dispuesto para la venta, siempre y cuando tengan la autorización en cada producto, ¿verdad? Hay un proceso ahí de acreditación. Por dicha, prácticamente todos los que tenemos acreditados en la sede, prácticamente pueden vender todos. El de riesgo del trabajo es uno de los primeros que se les acredita para vender. Y el trámite para comprar la póliza con ellos es exactamente el mismo como si lo fueran a hacer a la oficina. O sea, no hay ningún costo adicional que se asocie a decidir comprar la póliza con un agente, porque muchas personas podrían pensar, ay, pucha, pero de ahí, si voy donde el agente de seguros, de ahí, él me va a cobrar más porque tiene que ganarse algo. Y no, eso es una total falsedad. Los agentes de seguros cobran exactamente las mismas tarifas que tenemos nosotros en la oficina. Obviamente, pues tienen una comisión por su servicio, pero es un tema que asume la institución. Eso es un tema administrativo. Exactamente, eso lo asume la institución a cambio del servicio que prestan por colocar el producto y la asesoría que le brindan al cliente. El acompañamiento, porque ya una vez que usted entabla una relación con un agente de seguro, realmente el servicio es muy personalizado. Eso te iba a comentar exactamente, que el hecho de utilizar los agentes de seguro crea ese vínculo que para muchas personas es fundamental el tema de la atención, porque si tengo una duda, si llamo a la central del INSS me van a contestar como tres años, pero si yo vengo a agarrarlo y ya tengo una relación de confianza con mi agente de seguros, no solamente para mí va a ser más fácil aclarar consultas, aclarar dudas, sino que incluso me va a ser más sencillo poder adquirir otros servicios complementarios que me van a llegar a beneficiar todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces, de verdad que por lo menos yo en lo personal, yo sí he utilizado a los agentes de seguros y de verdad que, o sea, por lo menos yo soy muy complacida, en realidad el trámite fue súper sencillo e incluso fue una póliza de riesgos del trabajo, súper sencillo, rapidísimo y no sé, cuatro o tres días, una cosa así, ya yo tenía la cobertura y es, en realidad fue muy, muy, muy ágil el proceso. Qué dicha, de verdad, qué dicha que la experiencia ha sido muy buena, en realidad, como lo decía al inicio, el 90, 95% de los negocios que tiene la institución vigentes han sido colocados con un compañero intermediario, entonces realmente es el canal por excelencia para colocación de productos. Tenemos la oficina abierta, donde también llegan los clientes, pero en realidad no es un secreto que la población prefiere utilizar los servicios de nuestros compañeros intermediarios y, bueno, tengo la bendición de tener a cargo el equipo de trabajo que le brinda apoyo a los compañeros y, y la verdad, creo que son excelentes profesionales los que tenemos, muy buenos, de mucha trayectoria, prácticamente todos y, bueno, hasta la fecha, pues, nos mantenemos a la cabeza, ¿verdad?, en el mercado, gracias al apoyo de los compañeros. Juan Diego, volvamos a la póliza de riesgos del trabajo, ok, ya yo sé que no tengo que llevar nada más, nada más tengo que presentar mi cédula, pero ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar o cómo se calcula lo que yo tengo que pagar? Ajá. Esa pregunta te la voy a dejar aquí, en el aire, porque ya nos vamos a ir al segundo corte. ¿Viste qué rápido que se va esto? Así es. Te dije que eso se iba rapidísimo. Así es, así es. Nos vamos a ir a la segunda pausa de este programa de Distrito Emprendedor, no sin antes recordarles que hoy estamos desde las instalaciones del Hotel Tioga, 80 años de trayectoria, emblemático, historias de historias hay alrededor de muchos costarricenses y el Hotel Tioga. Nos vamos y ya casi volvemos para seguir conversando con Juan Diego Ortiz, quien trabaja para el Instituto Nacional de Seguros y estamos hablando hoy de las pólizas de riesgos del trabajo. Educación. Nosotros continuamos desde las instalaciones del Hotel Tioga, en donde pues estamos hablando hoy sobre las pólizas del riesgo del trabajo. Nos fuimos a la pausa tal vez preguntando algo que a todos se nos está en la cabeza dando vueltas. Entonces, muy bonita la póliza, muy bonitos los servicios que podemos tener, pueden llegar hasta mi casa, muy buena atención. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿cuánto me cuesta a mí poder tener la póliza de riesgos del trabajo? Porque incluso muchas personas dirán, ah, seguro eso cuesta un montón de plata. Mito. Mito. Es un mito. En realidad el seguro de riesgos del trabajo es muy barato. Si tomamos como referencia otros costos asociados a poder operar un negocio, la póliza de riesgos del trabajo consideramos que es uno de los que incide menos en toda la estructura de pagos que tiene que hacer un empresario, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, en el tema de seguros, todo gira alrededor de la probabilidad de que ocurra lo que se quiere cubrir. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? No sabemos. Tal vez si lo sepamos si tenemos la estadística de cierto tiempo para atrás. Entonces en seguros funciona igual. Se trabaja con datos estadísticos para conocer qué tanto ocurre cierto evento y a ese evento darle cobertura por medio de una póliza. Entonces, en riesgos del trabajo lo que se tiene es una clasificación por actividades económicas donde el Instituto Nacional de Seguros tiene la estadística de prácticamente desde que empezó el régimen, ¿verdad? Hace más de 60 años. Y entonces se tiene la estadística para saber qué tanto es la incidencia de que ocurra un accidente para cierta actividad económica. Entonces, por ejemplo, para actividades de trabajo de oficina hay un porcentaje ya establecido. Vamos a decir que es un 1.5%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que se tiene una estadística que al menos de la cantidad de personas que trabajan en esa actividad económica al menos el 1.5% se van a accidentar durante un año. Entonces, eso es la base para tomar y decir cuál es la tarifa para cobrar la póliza. A eso hay que sumarle otros componentes como lo son gastos administrativos, comisiones por intermediación y otros temas ahí asociados. Lo normal. Lo normal que toda aseguradora tiene. Ajá. Toda aseguradora tiene una estructura de costos que se le suman a la tarifa base o a la tasa base del riesgo. Entonces, eso nos da como resultado un porcentaje. ¿Cómo calculamos el costo ya propiamente de la póliza? Todo gira alrededor del salario que la persona nos reporte. Entonces, la persona que solicita la póliza en calidad de emprendedor, siguiendo con la línea del conversatorio, tiene que declarar un salario mensual. Entonces, esa persona nos dice, bueno, yo estimo que por mes hago, digamos que 100 mil colones. Entonces, nosotros eso lo proyectamos a un año y sobre ese monto proyectado le aplicamos el porcentaje de la tarifa de acuerdo a la actividad económica y eso nos va a dar como resultado el monto a pagar por la póliza. Eso es lo que cuesta la póliza. Ese costo es anual. Anual, exactamente. Mucha gente se sorprende porque nos dicen, ah, bueno, está bien, está bien, voy a pagarlo, ¿ah? Y, ¿es por mes? No, no es por mes, es por año. ¿Cómo? O sea, ¿es por un año todo esto que estoy pagando? Y efectivamente. O sea, la gente a veces sale muy sorprendida porque cuando se le hace el cálculo piensan que es el costo por mes. Porque en realidad la mayoría de costos de otros servicios Y muchos seguros son mensuales. Son mensuales, exactamente. En cambio, el de riesgos del trabajo y todos los demás que vendemos en el INSS son por año. Entonces, lo que la persona paga le cubre por un año completo. Ok. Entonces, vamos a ver si resumo bien, ¿verdad? ¿Me corriges? Si no, porque esto es como en la escuela, para que tengamos todos claros. Así es. Entonces, el cálculo de lo que yo voy a pagar se va a hacer con base en mi ocupación. O sea, en el, digamos, en la labor o la naturaleza de la actividad económica. Exactamente. Exactamente. Desde ahí, entonces, me van a calcular a mí, más o menos, o hay una base para calcularme. Hay una base. Ok. Yo les digo a ustedes, bueno, yo gano 200 mil, ese es mi salario mensual. Y con base en eso, entonces, y ya de acuerdo a mi actividad económica, entonces, ya se me calcula cuánto debo de pagar. No sé, 25 mil colones. Digamos, no sé, en N. Entonces, yo llego, pago esos 25 mil colones y por ese monto, yo voy a tener una cobertura completa de, digamos, de los beneficios, que ya vamos a hablar de eso, durante todo un año. Durante todo un año. Correcto. Ok. Para los que están en casa haciendo cálculos, imagínense, sería dividir 25 mil colones entre 12. Aproximadamente. Ese sería el costo mensual. Exactamente. Súper sencillo, súper fácil. Exacto. Exacto. Ahora bien, hablemos de los beneficios. Ya hemos hablado de algunos, ¿verdad? La atención médica, por ejemplo, o la posibilidad, más allá de la atención médica, creo que sería la posibilidad de poder accesar, ¿verdad? A servicios de atención médica diferenciados por diferentes características, por agilidad, por tecnología, por un montón de cosas. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos sumarle a la póliza de riesgos del trabajo para que la gente que está en casa termine de decidirse y decir, esto es lo que yo necesito ya? Bueno, más allá de tener la póliza, los requisitos que, perdón, los beneficios que otorga este contrato de seguro, al ser cliente del INSS y tener un seguro de riesgos del trabajo, hay todo un departamento detrás, que es un departamento que se llama Prevención y Promoción, donde la persona que es titular de la póliza puede acceder a todo un programa de capacitación que normalmente tiene un costo si se comprara de manera independiente por parte de empresas que brindaran este tipo de servicios, el costo sería bastante, bastante oneroso. El INSS lo ofrece sin costo alguno a todas las personas que tienen la póliza de riesgos del trabajo pueden inscribirse en este programa de capacitación para conocer de temas de salud ocupacional, prevención, trabajo en sitios encerrados, trabajo en sitios calientes, trabajo en alturas, manipulación de productos alimenticios. Eso es muy bueno, en realidad, por ejemplo, yo desconocía esa parte. Todo eso lo otorga el INSS de manera gratuita y lo hace gracias al aporte que hacen todos los patronos y que fortalecen el régimen y le permiten a la institución poder dar esos servicios de manera gratuita. Lo único que se pide es que tenga su póliza de riesgos del trabajo al día. Entonces, los beneficios son ya como tal los que ofrece la póliza, si ocurre un accidente, si ocurre una enfermedad a raíz del trabajo, la persona va a tener esa posibilidad de acceder a esos servicios que podríamos decir que son diferenciados, no es lo mismo la población que atiende los centros médicos de la caja donde es todo el país a la población que atiende los centros médicos del INSS tal vez un poquito más reducida y eso pues brinda una facilidad y el tema de la inmediatez pero más allá de eso el conocimiento que adquiere la persona cuando forma parte de este programa de capacitación es algo por lo que no está pagando nada y el conocimiento le va a generar más conocimiento y le va a potenciar en su negocio. Entonces, realmente los beneficios que la institución ofrece pues son invaluables son invaluables todo a cambio de tener la póliza al día y simplemente pues de mantenerse ahí con la institución renovando todos los años y actualizando su salario nada más porque todo gira alrededor del monto que reporte como salario ese dato del salario va a ser la base para poderle reconocer las prestaciones económicas a las que tiene derecho llámese la incapacidad temporal o la incapacidad permanente en caso de que le ocurra un accidente con secuelas entonces es muy importante que el dato del salario sea el real que sea el que la persona está devengando ¿para qué? para que en caso de que le ocurra algo pueda tener ese respaldo económico que le permita seguir enfrentando sus gastos con el salario que realmente devengaba ¿verdad? porque eso es lo que va a servir de base para poderle indemnizar y obviamente nosotros para poder también cobrarle la suma justa porque se le va a prestar la atención médica y las prestaciones económicas basado en ese salario que importante de verdad Juan Diego haber traído este tema acá porque creo que también hay un mito en la cabeza de muchas personas de que los seguros son un gasto ¿verdad? pero si lo vemos de una forma fría ¿verdad? y calculada como debe de ser proyectada hacia el futuro una póliza es una inversión es más ¿a cuántas personas no les ha pasado y tal vez esto es un un producto alejado de lo que estamos hablando pero ¿cuánto les ha pasado que pagan el seguro del vehículo por A o por B lo dejaron de pagar y pasó y pasó ¿verdad? entonces muchas veces incluso nosotros como emprendedores nosotros como profesionales independientes estamos en casa trabaje trabaje en oficina atendiendo o sea atendiendo clientes y se nos olvida la importancia que tiene el tener salud y el poder contar con los servicios que a mí me faciliten poder mantener esta salud ¿ya? y ¿qué pasa por ejemplo si en este momento no tengo el dinero para pagar un médico privado para ir a una farmacia y comprar medicamentos pero si yo tengo la póliza por ejemplo y es un tema por ejemplo de una enfermedad por trabajo ¿qué te digo? estar sentado el túnel carpal o sea hay tantas cosas que muchas veces nosotros las damos por sentada por la cotidianidad y teniendo la póliza yo puedo poder tener este beneficio o sea un accidente ¿qué pasa si estoy cocinando soy repostera soy cocinera y me caí? o me quemé o me quemé exacto o incluso como te digo tal vez trasladándome trasladándome a entregar mi producto porque vos decías y eso pasa o sea nosotros somos repartidores somos proveedores somos administradores o sea somos todo ¿y qué pasa? decimos ah no es que el carro tiene póliza no es que esto es diferente es mi cobertura es la cobertura de nosotros y de verdad que yo espero que usted en casa a partir de hoy a partir de este programa en adelante cambie su visión de lo que son no solamente los seguros en general sino de la importancia que es tener nosotros una póliza de riesgos del trabajo que no se nos olvide que si bien es cierto nosotros somos nuestros propios patronos también somos trabajadores así es y estamos cubiertos por el régimen como tal pero es obligación de nosotros dar ese primer paso efectivamente hablábamos también y creo que es importante que aprovechemos el espacio para que podamos conversar de otro tipo de productos complementarios que posee el INSS que están al servicio y al a beneficio de todos nosotros y sobre todo de los emprendedores en este caso para que los podamos traer acá así es nos vamos a ir a la pausa te dije que esto se iba volando ¿ves? ¿ves? rapidísimo se va nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a ver rápidamente porque es un abanico enorme de beneficios pero por ejemplo yo le pregunto nada más usted que cocina en casa que tiene que hace repostería en casa y con eso sostiene su familia usted tiene una póliza de cobertura para su hogar en caso de incendios por ejemplo o en caso de robo usted que trabaja con esto con la tecnología por ejemplo y que es su herramienta de trabajo tiene su celular una póliza en caso de pérdida extravío ¿cuánto vale un celular? ¿ok? si no la tiene entonces cuando regresemos vamos a conocer algunos de los beneficios complementarios que usted puede obtener por medio del Instituto Nacional de Seguros ya volvemos de los beneficios de los beneficios Y para cualquier ocasión. Espero que usted esté disfrutando de este programa y sobre todo que le esté sacando muchísimo, pero muchísimo provecho. Nos fuimos a la pausa y íbamos a hablar un poquito de los beneficios, no, los productos complementarios que podemos adquirir, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Seguros, que pueden llegar también a fortalecer o a darnos esa garantía de ciertas situaciones que nos pueden pasar. O sea, robo, incendios, pérdidas, no sé. ¿Qué podemos ofrecer, Juan Diego? Bueno, contar con la póliza de riesgos del trabajo, conversábamos en el segmento anterior, que me permite a mí como emprendedor, profesional independiente, pues, acceder a una serie de servicios, capacitación y otros temas, ¿verdad? Pero también ya como cliente segmentado en la categoría de pymes, que en la institución también tenemos esas diferenciaciones, tanto en temas de servicio como en temas de productos. Tenemos un paquete que lo denominamos el paquete para pymes. Se ha venido trabajando en diversos condiciones. Ahorita vamos por el número 5. Entonces, quiere decir que ya la institución, pues, ha revisado 5 veces para poder mejorar esas condiciones. Y entonces, más allá de la póliza de riesgos del trabajo, el INSS piensa en el emprendedor y en pequeño empresario, en todo su entorno, todo su negocio, en cómo brindarle soluciones para que en caso de que tenga un problema, poderle atender y resolverle de manera eficaz, pero sobre todo al alcance de él. Entonces, dentro del paquete pymes tenemos más de 20 productos de los 200 que tenemos a la venta, diseñados o acoplados, más bien con condiciones que se ajustan a esos pequeños empresarios, sobre todo en el tema de precios. Entonces, tenemos póliza de incendio, tenemos póliza de valores en tránsito, tenemos póliza de transporte interior de mercancías para estas personas que hacen fletes. Tenemos un producto de vida colectiva para los pequeños negocios que tienen tal vez 8 o 9 personas trabajando y le quieren ofrecer una opción a sus colaboradores para tener una póliza de vida en caso de que le brinde respaldo por fallecimiento, una póliza adicional. Tenemos esas opciones. Y sobre todo, como lo mencionaba antes de la pausa, el tema de incendio, tenemos una opción muy atractiva para poderle brindar protección en caso de que ocurra un incendio, en caso de que ocurra un terremoto, vientos huracanados, un deslizamiento, una inundación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia ante todo es el precio. El precio que le ofrecemos al segmento PYME lleva en algunos casos un descuento hasta de un 50%. Entonces, los seguros de incendio los cobramos de acuerdo al uso del bien que se va a cubrir, pero para hacernos una idea y hablar de números, ¿verdad? Porque al final, como decía usted hace un rato, a la gente le interesa saber cuánto va a costar. Para que nos hagamos una idea, un edificio de 10 millones de colones que se use como una soda, podría pagar unos 70 mil colones anuales. ¿Anuales? Anuales, exactamente. Asegurado en 10 millones de colones. Si al cliente le podemos ofrecer el paquete PYME, que lo único que requerimos es que tenga póliza de riesgo del trabajo, eso es lo único que necesitamos, que tenga póliza de riesgo del trabajo. Le podemos ofrecer el paquete PYME, lo clasificamos como PYME, lo metemos en el programa de capacitación de PYMEs y también en el programa de capacitación de promoción y... El que hablábamos que nos fortalecía la parte de salud ocupacional. Exactamente, exactamente, perdón. Y además de eso, le ofrecemos el producto con la tarifa para que en lugar de pagar 70 mil colones, ande pagando aproximadamente 32 mil colones por año. Entonces, menos de la mitad. Realmente el beneficio en el costo es... O sea, es bastante, 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 exactamente. Eso hablando en lo que es incendio, si tenemos por ejemplo un pequeño emprendedor que tal vez puso unas cabinitas allá en la zona de Coban o no sé, allá en la zona de Tárcules, tiene unas cabinitas para alquilar tal vez tres habitaciones y quiere tener un seguro de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es un tema bastante delicado que hoy en día está tomando mucho auge acá en Costa Rica. La gente se está dando cuenta de los derechos que tiene cuando alguien, cuando les pasa algo. Entonces, se está tomando mucho auge el tema del seguro de responsabilidad civil. Y ahí los descuentos son abismales. Realmente son abismales. O sea, puede pasar a pagar hasta un 30% de lo que pagaba originalmente. Wow. Con una serie de coberturas adicionales que son gratuitas, ya sumados de por sí al descuento que se le está ofreciendo. Entonces, solo para hablar de todo un poco, ¿verdad? En responsabilidad civil el beneficio es prácticamente el más significativo que tenemos dentro del paquete y tiene como fin promover eso, ¿verdad? Que las empresas tengan esa herramienta en caso de que sufra lesiones algún tercero dentro de sus instalaciones para poder hacer frente a una eventual demanda y que el INSS le brinde ese soporte. Juan Diego, hace un tiempo atrás, no sé si todavía estará vigente, pero sí había escuchado que había un seguro precisamente para dispositivos electrónicos o celulares específicamente. Y lo saco ahorita porque para nadie es un secreto que resulta ser que ahora hay mucha gente que vive de creación de contenido. Así es. Y, a ver, hay celulares que te pueden costar hasta más de un millón de colones. Así es. Y la mayoría de nosotros desconocemos que podemos asegurar nuestras computadoras, nuestras tablets, nuestros celulares y que el INSS tiene un producto para poder cubrir esa necesidad. Así es, así es. Entonces, dentro de los productos que tenemos, se encuentra el que se llama equipo electrónico. Brinda protección tanto a equipos fijos como a equipos móviles, como en el caso de los teléfonos móviles. Y le va a brindar cobertura en caso de robo, en caso de caída, en caso de daños a raíz de temblor, terremoto y de incendio. El costo realmente es muy, muy accesible. La tarifa anda más o menos en un 3% del valor de compra del bien y el costo es anual. Ok. Le brinda protección por un año completo. Lo único que se requiere es que presente la factura de compra del aparato y que lo presente ante el funcionario que le va a atender, ya sea en la sede o el intermediario de seguro que le brinde la atención. Bueno, buenísimo. Así que creo que, sin temor a equivocarme, hemos derribado muchísimos mitos el día de hoy. Creo que les hemos brindado, de verdad, información valiosísima para que a partir de hoy usted pueda potencializar mejor su negocio. Y no solamente eso, sino que también pueda invertir en usted. En usted como empresario, en usted como funcionario, en usted como colaborador, para que resguarde no solo su salud, sino también todo su equipo, ¿verdad? De trabajo. Juan Diego, por ahí, antes de que nos vayamos, tenemos que hacer una aclaración de la póliza de riesgo del trabajo con el tema del pago, ¿verdad? Exacto. Se puede irnos. Hablábamos de que pagamos anualmente, pero existe también la posibilidad de pagar lo fraccionado. Se puede fraccionar. También hay un fraccionamiento. Es una facilidad que ofrece la institución para poder manejar mejor el flujo de caja, ¿verdad? Si la persona no puede hacer el pago del año por adelantado, puede hacer un fraccionamiento para adelantar seis meses, para adelantar tres meses, o incluso se da la opción de pagar mensual. Nada más que con cada uno de los fraccionamientos hay un adicional ahí, por el recargo para fraccionar. Pero en realidad existe la opción para poder hacer los pagos fraccionados también, de manera que la persona tenga esa facilidad y pueda contar con la póliza, a pesar de no tener el costo anual para hacer el desembolso de una sola vez. Bueno, así que ya saben, entonces, yo creo que ya no hay excusas, no pueden tener excusas ya para que puedan adquirir la póliza de riesgos del trabajo. Recuerden que es súper importante para que usted empiece, inicie su proceso de formalización en el negocio. Juan Diego, muchísimas gracias de verdad por haber sacado tu tiempo, por haber compartido con nosotros a Doña Edith también, que si bien es cierto está por acá, de verdad que agradecerle infinitamente la disponibilidad, la disposición de poder venir hasta acá y brindarnos muchísimos conocimientos con respecto a un producto tan importante como es la póliza de riesgos del trabajo y todos los demás beneficios que tienen ustedes. A ustedes las gracias y estamos para servirles en el INSS, con muchísimo gusto. A todos ustedes, de verdad les agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros, recuerden que estamos desde el Hotel Tioga y bueno, hoy es fiesta, como todo el tiempo en Punta Arenas. Así que véngase para el puerto a disfrutar de la forma en como vivimos acá en Punta Arenas, en donde nos encanta recibirlos y el Hotel Tioga tiene la mayor disposición para hacerlo, 80 años de estar al servicio de todo Costa Rica. Para nosotros es un placer haber compartido con ustedes un programa más de Distrito Emprendedor. Nos vemos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores. Chao y que pasen una excelente semana. Chau.